Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, me he quedado flipando porque he leído que han cambiado el código penal en Japón Después de un montón de tiempo Así que bueno, voy a contar un poquitín por encima, pues, qué es lo que han cambiado, cómo ha cambiado Y voy a contar cosas que yo, en serio, desconocía totalmente de Japón Porque creo que no han hablado nunca de estas cosas, o sea, habrán hablado de algún documental Algún documental he visto sobre el tema de la prisión y tal, pero de hace ya, pues, la época de... yo qué sé El día 13 de junio, es decir, hace tres días, no, hace dos días Ha modificado el código penal en Japón Como os queráis, lo más significativo de estos cambios es que son penas referentes en cuanto a insultos, bullying Y sobre todo rumores falsos que pueden ocurrir en Internet y que puedan afectar a personas, por una parte Y por la otra es la creación de pena de prisión para estos casos, que no existía hasta la fecha De nada cuanto un poquitín hasta la fecha, los, pues, sucesos de, como he dicho, insultos, bullying, rumores falsos que puedan correr en cuanto a personas, empresas, etc. Eran castigados con detención, digamos, de menos de 30 días O penas de menos, o sea, castigos De multas, perdón que no me sale la palabra De menos de 10.000 yenes Pero con esta modificación, ¿cómo cambia? Pues cambia en que ponen La multa cambia de menos de 10.000 yenes a 300.000 yenes Hasta 300.000 yenes Y la detención, que hasta ahora era hasta menos de 30 días Cambia hasta un año de prisión Cambio bastante importante, yo creo ¿Por qué se ha hecho esto? Sabéis, bueno, el caso de Terrace House La progreser y la participante, bueno, una de las protagonistas de Terrace House Que, bueno, pues, debido a las críticas Insultos, fatal respeto Y todo lo que pasó por Internet Le afecta tanto, pues, que se suicidó Entonces, creo que ya empezaron las alarmas Y luego han pasado otros sucesos También parece ser Destorsiones en Internet Porque querían dinero Bueno, he leído varias cosas Tampoco voy a contar todo Y una cosa que me parece bastante importante De este cambio del código penal Es que cambian también los modos de prisión Que no sabía que existían tantos Yo solamente, pues, yo digo Por el documental que vi hace milenios sobre Japón Que tú entras en la prisión Y tienes que trabajar en la prisión Es lo único que sabía Y que dependiendo de lo que trabajabas Así te daban de comida Es lo que yo vi en un documental De hace, ya digo, la tira de años Pero no sabía que había tantas maneras Tantas formas de prisión Parece que hay una prisión en la que Ahora, actualmente, ¿vale? Parece que existe una prisión en la que trabajas Y luego hay otra prisión En la que, en la cual no tienes que trabajar Dependiendo de donde te manden Pues haces una u otra Y luego hay otra Otro modo Que es que estarían ambas Imagino que, pues, dependiendo de tu pena Pues harías una cosa u otra, imagino Pues habrán creado una nueva Que es, aparte de que vas a Trabajar, ¿no? Mientras estás dentro de la cárcel Vas a poder recibir educación Para prevenir la reincidencia El objetivo es que la persona Se vuelva a reinsertar en la sociedad Y que no vuelva a, pues, reincidir Que es lo importante Pero ahora viene La noticia que me he quedado así Parece ser que este código penal Porque habrá gente que dirá Pues bueno Habrán cambiado hace poco Hace poco Hace poco Hacía 11, 15 11, 15 años, ¿qué es? 115 años 11, 15 115 años Que no cambiaban la Eh, el código penal ¿Cómo os quedáis? 115 años Me he quedado Loquísimo Y bueno, como siempre La noticia Esta noticia La tenéis siempre en la caja de descripción Por supuesto en japonés Eh Recordad que si os salió Podéis darle a like Eh No olvidéis suscribiros Y compartirlo con vuestros colegas Para que llegue la información Y podamos ser más gente Y Y Y tengamos más visualizaciones No creo importante Nada Eh No olvidéis que también tenemos Sección de miembros Que podéis apuntaros Y Eh Acceder a un montón de contenido Vídeos únicos Etcétera Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que sea pronto Creo que más seguro que voy a subir hoy otro Pero bueno Os quiero un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bye bye